Bueno, nosotros hicimos un trabajo sobre fauna autóctona y nos abocamos al estudio específico del puma y el pájaro carpintero donde ellos pudieron desarrollar y ver las características de cada uno de los animales hicieron disfraces con papel reciclado haciendo las alas y el copete del pájaro y también con papel madera hicimos las características del puma que son la cola y las orejas con eso hicimos juegos de atrape, de quien perseguía a quien y después hicimos para darle cierre un taller con los papás que nos ayudaron a hacer el puma y el pájaro carpintero usando diarios en un esqueleto que habíamos hecho de alambre y después en el medio intercalamos una actividad viendo el arbusto del calafate donde ellos pudieron modelar con masa de sal ramas del arbusto con las flores y las espinas y el fruto ¿Y cómo fue el trabajo de los niños en esta actividad? Fue intenso, todos los días teníamos una actividad prevista, planificada para hacer con ellos se reengancharon, la verdad que estuvieron atentos en todo estuvieron todos enganchados en todas las actividades que le propusimos en la sala y también los papás, los papás nos ayudaron mucho en el taller y con la preceptora hacíamos actividades intercaladas para que no sea tan pesado para ellos el tema de los contenidos entonces intercalábamos con otros juegos de otra área como por ejemplo matemática y después en la exposición estuvieron excelentes porque todos venían y nos felicitaban es el único jardín que se encuentra aquí en la feria ¿no? Sí, el único jardín que está presente es el Jardín 60 Bueno, a raíz de un problema que hubo en la escuela con una red social que se llamaba Arde Calafate empezamos a tratar el tema de ciberbullying y bueno, empezamos a hacer hipótesis, a plantearnos preguntas si el ciberbullying se puede frenar y nuestra hipótesis es que sí, que nosotras podemos frenar el bullying y el ciberbullying, pero hay que trabajarlo desde la casa y desde la escuela tiene que haber un apoyo fuerte de los padres y los maestros ¿Cuál es el trabajo que hicieron? ¿Cómo lo realizaron? Y nosotros venimos desde primero en realidad hablando del tema de bullying siempre en la materia de formación ética y ciudadana y nosotros estuvimos planteando este tema desde el principio de año ya que veníamos hablando de esto, de las redes sociales e hicimos el stand en el taller de la escuela industrial y cada clase de FEC nos íbamos juntando y hacíamos los folletos buscábamos información, hacíamos resúmenes y así todos, todos los días que teníamos FEC hicimos todo el trabajo entre todos Nuestra principal idea es poder concientizar a las personas de que está mal hacer ciberbullying porque puede traer consecuencias graves ha habido casos donde las personas que han sufrido el ciberbullying han llegado a suicidarse y hay otros casos donde han intentado y no ha sido exitoso y otros casos que por ahí se tuvieron que cambiar de escuela y hasta mudar de ciudad para dejar de sufrir y bueno, nada, nosotras vamos a futuro a hacer un taller donde la gente que sufre ciberbullying puede venir y puede abrirse con nosotros es como un grupo de ayuda y también queremos dar charlas donde concienticemos a los padres, maestros y alumnos de las escuelas, que está mal hacer ciberbullying porque la otra persona puede cambiar mucho por las cosas que vos le decís ahora está muy, como, ahora para la gente es común hacer ciberbullying es como, no, es un chisto, no lo digo en serio pero la otra persona lo siente en serio y es como una bomba la autoestima gracias